Estamos aquí en las instalaciones de Medina Padel Indoor porque ya mismo va a dar comienzo el torneo de pádel. Adrián Corona, cuéntanos un poquito en qué va a consistir estas tardes y también mañanas que vamos a tener por aquí por Medina del Campo. Hola, buenas chicos. Pues el torneo comienza a partir del sábado. Estaba previsto comenzar el viernes, pero hemos decidido por temas, por la temperatura, dado a las altas temperaturas, poner los partidos que comiencen el sábado por la mañana a las 10 de la mañana. Eso va a ayudar a que los jugadores tengan las mejores condiciones y no sufran tanto esta ola de calor que tenemos. El torneo finalizará el domingo por la mañana, que tendremos todas las finales, tanto de federado o no federado. Y bueno, estamos muy contentos con el tema de las inscripciones. Como había hablado contigo antes, ha sido una locura el tema del no federado, 97 parejas inscritas y nos parece que el pádel alrededor, la comarca, está creciendo mucho y eso se ha notado en este evento. Estamos muy contentos y en tema de federado, han salido menos parejas que otros años. También se nota que el atractivo de este torneo es la plaza, que es nuestro objetivo principal, que se vuelva a retomar como sea estos años, en la plaza mayor. Y se ha notado un poquito que hay menos nivel que otros años, pero estamos muy contentos. Bueno, además hay que tener en cuenta que aquí también, en estas mismas instalaciones, y dadas las circunstancias, se van a seguir un estricto protocolo de seguridad. Sí, así es. La federación, bueno, el año pasado ya lo hicimos en las instalaciones, ya tuvimos un protocolo, además el tema de la pandemia está todavía mucho peor. La federación nos marca unos protocolos, donde puede ser un afolo limitado. Este año es el 75%, nos ha dicho la federación. Es obligatorio que todo el mundo esté en una silla, ¿vale? Entonces el ayuntamiento, le damos las gracias, ha colaborado, nos ha dado un montón de sillas para que la gente pueda permanecer sentado. Y, bueno, por supuesto, la mascarilla obligatoria en las instalaciones. ¿Contento de que por fin pueda haber público en esta serie de encuentros deportivos? Sí, muy contento, muy contento, porque el año pasado ya se permitió un poquito de público, pero lamentablemente tuvimos que dejar mucha gente fuera por el control de aforo. Y, bueno, esperemos que este año todo el mundo pueda acceder. Tenemos un 75% de aforo. Y, bueno, contento para que vuelva a través de las actividades a ver público. Hablanos también de los horarios. Pues los horarios, como te he dicho, empiezan el sábado. El sábado por la mañana comienza el torneo. Se jugará, son tres turnos, 10 de la mañana, 11 de la mañana y una. Son tres turnos, solo vamos a hacer el sábado por la mañana, el domingo por la mañana y luego a diario desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, que es el último turno. O sea, está previsto acabar aquí a las 12 de la noche. ¿Con cuántas categorías cuenta este momento el torneo, Adrián? Pues tenemos, el torneo lo podemos dividir en dos partes. Por un lado, la parte no federada, por así decirlo, amateur, y la parte federada, que es, por así decirlo, más profesional. El año federado cuenta con la modalidad masculino. En masculino y en femenino hay tres categorías, primera, segunda y tercera, por así decirlo, es aficionado. Mixto, chico y chica. Y luego la parte infantil, que la parte infantil es una cosa que te quería destacar. Hay 12 parejas, cuando el año pasado casi no pudimos ni hacer el torneo por cuatro parejas. Está aumentando mucho la escuela del club, los niños de la comarca, como te he dicho antes. Y eso es una cosa que nos pone muy contentos, porque al final es el futuro del pádel en el campo. Luego contamos con la parte federada, que tenemos 16 parejas en chicos y 8 en chicas. ¿Se está fomentando, por lo tanto, la afición al pádel aquí en nuestro municipio? Pues mira, dicen que no hay mal que por bien no venga. Y el tema de la pandemia ha hecho que crezca mucho la escuela de niños. Yo creo que, debido a que no se podía hacer otras actividades, fútbol y demás, los niños han probado el pádel, les ha gustado y eso ha hecho que crezca la escuela. Bueno, el ejemplo de ello es, como nos comentabas, esa cifra que tenemos de inscritos en el torneo de esta edición. Sí, destacar sobre todo el no federado, 97 parejas, es una locura. Volvemos a sobrepasar las 100 parejas, que ya lo tenemos como algo normal, pero en pocos torneos en Castilla y León, por no decirte ninguno, sobrepasa las 100 parejas inscritas. Es una exageración. Bueno, ¿cómo tenemos también para llegar hasta este enclave? Teniendo en cuenta que tenemos cortadas algunas calles de Medina del Campo, ¿los inscritos se han puesto en contacto contigo un poco para conocer cómo estaba la situación? Pues no se han puesto en contacto, hay mucha gente que lo desconoce y somos nosotros los que estamos facilitando un poquito la llegada, para que no haya problemas con el tema de horarios, porque aquí hay una normativa, si tú llegas 10 minutos tarde al partido, te pueden dar el partido perdido. Entonces, estamos facilitando la información de que el tema está cortado y por dónde tienen que acceder a Medina del Campo. No obstante, Adrián, insistimos y como nos comentabas, el objetivo también, aunque lógicamente estamos con la mente puesta en la edición presente que va a dar comienzo en la jornada del sábado, pero el objetivo es de nuevo volver a la Plaza Mayor de la Hispanidad. Sí, por supuesto. Desde un principio, incluso esta edición, intentamos hacerla en la Plaza Mayor. Había muchas dudas, muchas dudas por cómo evolucionaría la pandemia. Esto se pone en marcha, no es un trabajo de ahora mismo, es un trabajo de hace tres meses, estaba todo en el aire, qué medidas iban a tomar, si la pandemia crecía, disminuía, temas de vacunas. Luego, temas económicos a nivel de publicidad, las empresas han sufrido una crisis, no te pueden aportar lo que otros años. Entonces, no veíamos claro la acción de hacerlo en la plaza y, bueno, tanto yo y el Ayuntamiento tomamos la decisión de hacerlo otra vez en las instalaciones de Medina para el Indoor, pero siempre con el objetivo de que el torneo se vuelva a realizar en la Plaza Mayor. Ese es el mayor atractivo que tiene este torneo, por el que ha funcionado siempre tan bien. Y lo dejó Javi en la plaza y nosotros queremos volverlo a recuperar en la plaza. Ese es el objetivo principal. Hablanos un poquito de la escuela también. ¿Cómo ha ido este año tan complicado? Porque sí que es cierto que el 20 fue un poco duro. Quizá este un poquito menos, pero aún así se han tenido que seguir siguiendo medidas de seguridad. Sí, aquí, bueno, desgraciadamente tuvimos que cerrar ya el año pasado tres meses. Siempre hemos ido un poquito con medidas, que si cierres perimetrales y demás, se notó en la escuela, pero luego cuando nos han dejado abrir, la escuela ha crecido. Como te he dicho antes, el tema de niños ha sido una locura. No pueden hacer otras actividades, han probado el pádel, les ha gustado. Y ahora la escuela cuenta con unos 152 alumnos. Estos son números muy grandes y estamos muy contentos trabajando mucho y esperemos que esto siga así. Queremos extendernos un poquito por la comarca, queremos abrir escuelas en otros pueblos y ese es el objetivo que tenemos ahora mismo en mente. Bueno, deseando ya, como decíamos, que llegue la jornada de mañana. Estáis ahora mismo de preparativos. ¿Qué mensaje lanzas a la población de Medina del Campo que está viendo ahora mismo estas instalaciones y que está siendo testigo de que muy pronto vamos a tener un maravilloso torneo de pádel aquí en nuestro municipio? Pues animo a todos a que vengan a ver el torneo. Lamentablemente no se puede hacer en la plaza. Medina Pádel Indor tiene unas buenas instalaciones, que vengan, las conozcan. Y sobre todo que a todos los que vengan, que por favor respeten el protocolo, las medidas de seguridad, que no queremos estar mareando a la gente, pero es algo que lamentablemente ahora tenemos que cumplirlo porque es lo principal. Adrián, muchísimas gracias por atendernos. Que vaya muy bien el torneo. A vosotros, muchas gracias.